En la línea telefónica se encuentra el director de Salud y Bienestar Social de Mérida y Lefonso Machado, con quien estaremos platicando de los servicios de los módulos médicos. Buenos días, director, bienvenido. Muy buenos días, Fátima. Saludos a todos, curre y escucha, a la orden. Gracias por conectarse con nosotros, director. Hablemos sobre estos módulos médicos, doctor. ¿Cómo están funcionando? Ok. Tenemos todos los médicos en la ciudad, bien repartidos, vamos a decirlo así, y en las comisarías, donde damos una atención integral, consulta médica, consulta dental, consulta psicológica, consulta de nutrición, atención de enfermería, donde aplicamos igual platicas y talleres para promoción de la salud, detección temprana de enfermedades y atención oportuna. Ahora, director, estos módulos, lo relevante es que hay que decirlo, también llegan a comunidades apartadas. Claro, tenemos módulos móviles donde atendemos a la ciudadanía que lo requiere, nos programamos con los comisarios, con los de la colonia y nos acercamos a ellos. Con los móviles dando el mismo servicio, tanto médico dental, de psicología, de consulta de nutrición, de enfermería y de platicas y talleres. Nos acercamos a ellos. Por ejemplo, vamos a estar el miércoles en Fulianché y en San Cámara. Parte importante de estos módulos es que es precisamente en estos sitios donde se le puede dar un seguimiento en caso de que una persona sea detectada con algún tipo de enfermedad. Sí, claro, se le da la atención inmediata y se le da seguimiento si tiene que pasar a otro nivel de atención. ¿Cuál es el servicio que tiene más demanda, director? El servicio dental tiene muy buena demanda, obviamente más en consultas médicas, es lo que más tenemos. Y las enfermedades más frecuentes son las crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, todo esto es lo que más predomina en la consulta. Ahora, director, con el fin de eficientar y, por supuesto, de hacer este servicio todavía más óptimo, han firmado ustedes un convenio con el Hospital Regional de Alta Especialidad. Platíquenos de qué se trata. Sí, claro, con este convenio es posible enviar mediante una referencia de usuarios de estos módulos para una atención de segundo nivel o tercer nivel. O sea, le damos seguimiento, ya lo enviamos nosotros, pero un documento, un documento de referencia para que los atienda en las diferentes especialidades que maneja el Hospital de Alta Especialidad, en su cartera de servicios, ya sea hematología, oftalmología, medicina interna, cirugía. Ahora, nos referimos y nos atienden y nos contrarrefieren, nos regresan a nosotros, de nuevo, para seguir dándole la atención que merecen. Fundamental este convenio que se ha firmado porque muchas de las personas, principalmente en las comisarías, en los lugares apartados, en estos lugares vulnerables, pues existen ciudadanos que todavía no tienen el servicio médico. Así es, nos acercamos y nos referimos, incluso nos acercamos cada vez más, igual con el servicio de atención del médico a domicilio, atendemos al paciente que no puede acudir a nosotros y vamos, nos atendemos, nos curamos, nos damos los medicamentos y nos referimos a otro nivel, insisto, si lo requieren. Así es. Ahora, doctor, parte importante de ir llevando estos servicios de salud a toda la comunidad es poder detectar las necesidades y una de las necesidades era precisamente el tener cercano la vacunación de influenza y ustedes lo están aplicando en varios de esos módulos. Así es. En esta ocasión nos pusimos de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado para cubrir exactamente el área de influencia de estos módulos. Los invitamos, han acudido, ya trabajamos seis días de lunes a sábado, la semana pasada, hoy nos vamos a poner de acuerdo de nuevo con la Secretaría de Salud para atender la respuesta del buen y, como tanto, vamos a seguir trabajando en los otros módulos. Así es. Director, todas las personas que seguramente nos están escuchando y que no sabían que existen estos módulos, ¿dónde pueden conseguir la información? ¿Dónde estarán ubicados estos módulos también que van por todas las comunidades y los que ya están permanentes? Sí, pueden entrar a la página Facebook de Beria Saludable, allí están todos los módulos, cómo nos vamos a mover en la programación de los módulos móviles vallanes. Director, algo más que decir. Sí, adelante. Sí, nosotros estamos dando servicios complementarios a los que ofrece el gobierno estatal y el gobierno federal. Siempre estamos trabajando de la mano, dándole seguimiento, y le pedimos a la ciudadanía que, por favor, entren a la página y acudan al módulo más cercano que tengan para dar los diversos servicios que tenemos. Así es. Director, algo más que desee compartir con nosotros. Pues estamos pendientes de la ciudadanía para promover la salud inicial y detectar temprano una enfermedad para atenderla adecuadamente. Estamos a la orden de todos los ciudadanos. Gracias, Director de Salud y Bienestar Social de Mérida y de Fonso Machado. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Excelente día, doctor. Gracias. Nosotros tenemos más información. Nos vamos a ir con Humberto.